Este sábado a las 7 de la noche ve al programa Conexiones y Ejecuciones Inmobiliarias conducido por Sofía Pesat y Mitchell Cepeda, quienes le asesorarán para tomar la decisión más importante de su vida. Compra o vende casa Conexiones y Ejecuciones Inmobiliarias, sábado 7 de la noche por este canal.